En la mar yo me encontraba En una tarde serena En la mar yo me encontraba En una tarde serena Mientras la brilla cantaba Ahí calmaba mis penas Mientras la brilla cantaba Ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar Luego me acerqué a la playa Le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa Le cantaba soledad De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba Aquella tarde en la mar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar Mis penas pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar 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 En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, 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 mi pena pude calmar. Gracias por ver el video.